Ya tenemos la convocatoria para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es decir, la UAP. Aquí las fechas más importantes que debes de tener en cuenta. Yo soy Kukis González y esto es Math2Me Prime. Primera fecha que debes de tener en cuenta es para el registro en autoservicios. Esto va a ser del 10 al 16 de mayo. Deberás de ingresar a la página www.autoservicios.wap.mx, te vas a la sección admisión 2021 para realizar el registro y generar la ficha de pago correspondiente al examen de admisión, la cual va a tener un costo de 750 pesucos. Te van a pedir que generes además un usuario y contraseña, los cuales debes de cuidar muchísimo porque los vas a estar utilizando a lo largo de este proceso. También te van a pedir el CURP, así que asegúrate de que esté correcto porque no vas a poder hacer cambios. Una vez que realices el pago del 10 al 16 de mayo, vas a subir los documentos que te piden en la convocatoria. Vas a tener un día en específico para hacerlo de acuerdo a la letra inicial de tu apellido paterno. Revisa bien que no te falte ninguno ya que no va a haber prórrogas. La validación de documentos será del 12 al 19 de mayo. En este periodo es importante que revises la página diariamente para que veas si tus documentos estuvieron bien o si tienes que corregir algo. Ahí te van a avisar. Una vez validados estos documentos, tendrás del 12 al 21 de mayo para descargar tu comprobante de registro de admisión 2021. Recuerda, una vez elegida la opción de ingreso, no se van a poder realizar cambios. Así que revisa muy bien que toda la información que ingresaste sea la que verdaderamente quieres y esté correcta. Del 17 al 18 de junio son los días para que los aspirantes impriman el formato de asignación del examen. Ahí te van a decir el día y el horario para que hagas el examen, la que por cierto no tendrá cambios ni prórrogas nuevamente. Y ahora sí, la aplicación del examen va a ser del 28 de junio al 17 de julio. Aún te queda tiempo para que estudies, pero no te confíes. De una vez, ve reservando ahí en tu calendario días para estudiar. Aquí en el canal tenemos videos que te van a ayudar, pues, bastante. Y para aquellos que necesitan una ayudadita extra, vayan a prime.math2me.com. Por acá les voy a dejar la información. Resultados. Para conocer los resultados de, pues, tu ingreso a la universidad va a ser necesario que entres a www.resultados.wap.mx el 27 de julio. Y aquí unos puntos extra, unos pilones que te voy a dar. Es que este año la UAP va a ofrecer 87 programas de nivel superior y también con modalidad a distancia. Los programas educativos ofertados se van a abrir únicamente si existe un mínimo de 15 candidatos. El ingreso a la carrera de tu interés dependerá del cupo que tenga la unidad académica correspondiente. Y finalmente, que las fechas de la convocatoria están sujetas a cambios, pues, por la pandemia, por la contingencia en la que estamos viviendo en estos momentos. Eso es todo respecto a la convocatoria. Recuerda prepararte para que asegures tu lugar en esta universidad que tanto quieres, la UAP. Acá en el canal vas a ver varios videos que te pueden ayudar para que estés bien preparado, especialmente en matemáticas, que yo sé que para muchos puede ser un verdadero dolor de cabeza. Ahora, si tú estás buscando un apoyo extra, pues vea nuestro curso que está en prime.math2me.com. Tenemos clases en vivo, ejercicios, evaluaciones, apoyo por WhatsApp y mucho más. Acá te dejo toda la información. Si quieres más noticias y contenido que te ayude a entrar a la universidad de tus sueños, suscríbete a este maravilloso canal y pícale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de todo lo que hacemos. Yo te deseo muchísimo éxito y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!